Bueno, tengan todos muy buenos días a la solidaridad internacional. Mi nombre es Zulma Hernández, soy la vicepresidenta de Criptes. En nombre de la Junta Directiva de Criptes, damos un agradecimiento por el apoyo que nos están brindando para las comunidades rurales, también a la Fundación CHER, contarles un poco cómo estamos enfrentando la situación como Criptes, la pandemia aquí en El Salvador. Decirles pues que estamos llevando la parte de sensibilización a las comunidades rurales con las que trabajamos. Primeramente en que acaten las medidas de prevención, como lo es el uso de la mascarilla, el uso de guantes, el uso de gel, pero sobre todo decirle a la gente que permanezca en casa, que no salga porque estamos en riesgo. También como Criptes, en todas las regiones estamos trabajando esa parte de la sensibilización, pero también la parte de la ayuda con paquetes alimenticios. Creo que eso es muy importante. Se ha llevado en las cinco regiones que como Criptes trabajamos. En la Libertad, Chalatenango, la Microrregión, San Vicente y Ucres Aguilares. También estamos trabajando la parte de sanitización con las comunidades rurales. Bueno, es de reconocer el trabajo que están haciendo los equipos técnicos en cada región, pero también el liderazgo en las comunidades, como lo son las ADESCO y el papel que las mujeres también estamos jugando en estos procesos. Agradecemos a la solidaridad internacional en nombre de Criptes, en nombre de las comunidades, llevándoles un mensaje de esperanza que esto, primero Dios, va a pasar. Y con la fe puesta, y esto nos lleva a que unidos podemos lograr mucho. Y sobre todo la solidaridad con las comunidades rurales de El Salvador. Muchas gracias a la Fundación Shell, muchas gracias a la solidaridad internacional. Bendiciones.